Música El primer set fue 11.15 para Adrenalía, 11.5 perdón 5 Si Muy bien 0-1 0-1 sirviendo Bruna 2-0 va a servir Adriana Vamos a ver que es lo que pasa con Adriana Que tiene que recuperar esos dos puntos Con un buen servicio Una buena secuencia de pelotas Variando la velocidad Y eso es Muy bien Adriana Díaz saca cada punto 1-2 El primer set estuvo parejo hasta el 5-5 Como dijo Sofía Fija De ahora es 3-1 Por favor, de Bruna De Bruna En precisión de Adriana Que quiso Sacarla del derecho Pero en forma muy rápida Muy bien 4-1 Por el centro cortito Esperó a que le levantara un poco la pelota E inició el ataque Al centro de Adriana 2-4 2-4 Será el servicio de Adriana Díaz Con el marcador 2-4 Luego de Que Bruna Takahashi Le envió afuera con su revés Muy bien Fortuna para Takahashi La quedé mirando Adriana Díaz Sí La pelota Si pega en la esquina Si pega Como pegó ahí Y es punto de Bruno 5-2 Suiza 2 Perpresivamente Quitándole los dos servicios a Adriana Díaz Así es 6-2 2-2 7-2 Está con poco control En estos últimos dos puntos Adriana Se está apresurando mucho 3-7 Cambio Ahí hubo un cambio de ritmo Y Bruna Estaba automatizada Exactamente Suave, suave 4-7 Un tosco relativamente suave Con poca trayectoria Al derecho Ese Exactamente Si hubiera sido un poco más rápido Podría haber entrado La respuesta de Bruna ¿Ves? Ahora otra vez 5-5 Se vuelve a equivocar Kakahashi Sacará 7-5 Servicio a iniciar Con buena secuencia Al revés Esperando que Adriana Se dé Se dé Ansiosa Nerviosa Y falla 7-6 Parece que la que está más nerviosa es Bruna Está cometiendo errores 6-8 Sigue salir Un mal momento en el juego Se pone 8-6 arriba Así es 2 6-8 Muy importante Estos dos saques Para remontar 6-9 A mí Adriana está Cometiendo errores Porque se está Está forzando mucho El revés Le está poniendo mucha velocidad 9-7 9-7 Se va a servicio para Kakahashi 9-8 Ya se metió bien en el partido Díaz En este segundo set Tiene que tener un poco más de calma Adriana Díaz 10-8 8-10 De Bruna La descolocó Adriana Y ahora tiene la posibilidad de cerrar De igualar esto El primer set fue 11-15 para Adriana Díaz 11-5 Perdón 11-5 Sí El segundo para Bruna Takahashi 11-8 Con iguales Una pausa y regresamos En esta segunda set Final Llego el presidente El presidente de esta La primera La segunda 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 El segundo El segundo para Bruna Takahashi Sofija Tepes Tercer set Así es De Puerto Rico 0-0 Se complica Adriana No No creo Díaz El segundo para Bruna Takahashi El segundo para Bruna Takahashi 0-0 Y tiene muy buena Y tiene muy buena recepción Y tiene muy buena recepción de servicio 0-3 Que le ayuda bastante 0-3 Está sirviendo Bruna Takahashi 0-4 4-0 4-0 2-3 errores En el revés de Bruna Sí 4-0 4-0 1-4 4-1 5-1 5-1 Con Tospin 5-1 5-1 6-2 6-3 Una evolución con mucho efecto A lo que costó salir a Adriana Díaz A su derecho 6-3 7-3 Intentó nuevamente Con buenos resultados Porque cambió el servicio Y Bruna no pudo contraatacar El Tospin de Adriana Díaz Adriana Díaz 4-7 4-7 4-7 7-5 7-5 7-5 Va a servir Adriana Díaz Trató de cambiar La velocidad de la pelota Adriana Pero no fue efectiva en eso Pero lo de Takahashi Viene con mucha calma ahora No tan apurada En tus últimos puntos 8-5 8-5 8-5 8-5 Casi casi cae en la mesa la pelota Nacho Sí, y siempre muy expresiva Bruna Takahashi Ya sea cuando puntos a su favor o en contra Siempre está haciendo gestos y muecas No hay caso Excelente radio Cambio de velocidad Notable 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 Y punto Termina ganando Bruna Takahashi Pero el aplauso es para los dos Para Díaz y para Bruna Excelente radio como dice esto Excelente Aguantó muy bien Bruna Y descolocó a Adriana Díaz Por ello el punto para Se puso 6-7 Sí, no 6-8 Ah, perdón 6-8 6-9 Se apuró y Adriana le puso un poco más de efecto a la pelota Excelente 7-9 Bien apurada ahí esa bola Muy bien Sí 9-7 Tremendo lo de Adriana Díaz Impresionante Tres set points tiene Excelente radio Ambas aguantaron muy bien Yo no sé si Adriana lanzó ese derecho porque pensó que iba a ir para afuera o No, no, yo creo que lo tiró ahí En la mesa Eso es lo que le gusta a Takahashi Jugar rápido Comenzar de inmediato a intercambiar Derechos Aquí Consiguió el suyo 8-10 8-10 Tiene Dos servicios para buscar empatar El derecho para que ella pueda salir Va a buscar 11-8 Para Adriana Díaz 11-8 El tercero Estado Sabón arriba La jugadora de Puerto Rico Pausa Y regresamos Pausa Y regresamos Tremendo lo de Adriana Díaz Vuelven Bruna Takahashi Y Adriana Díaz Gana La boricua 2-1 Los vijatepes Sí, 2-1 Vamos que está muy reñido El encuentro 0-1 0-1 Sirviendo Bruna Los primeros puntos En un set Son vitales Te da confianza Por ello Es muy importante Que no puedas Perder tu servicio 0-2 2-0 Va a servir Adriana Los set Son más cortos Así que hay que empezar Siempre muy bien 3-0 3-0 Por una O pide tiempo ahora O simplemente Más adelante Pero muy bien Mauricio Muy bien Te felicito Sí, como que Me dio de reojo A su entrenador Y estaba muy frustrado En este momento A parte El mirar al técnico Yo siempre he sentido Que es un síntoma De inseguridad Porque no sé Si lo pido yo Lo pides tú O sea Sí, exactamente ¡Gracias! Tres, cero Bueno Hubo diálogo A ver qué Resolvió Bruna Takahashi Con su técnico De todas formas Me parece que Más allá De los errores Puntuales Que tenía Bruna Creo que Díaz ha jugado Muy bien También Sale Del cero Bruna 1-4 Créeme que Es muy importante Salir de ahí 2-4 4-2 Y ahora Ha tratado De robar Algún servicio De Adriana 5-2 5-2 Van Adriana Díaz Bueno Ubicado el servicio Muy a la esquina De Bruna Y luego la devolución De Adriana Más al centro De Bruna La descolocó 2-6 Juega muy bien Muy bien ahí Adriana Nuevamente Llegó una pelota difícil Le dejó algo peor Todavía A Takahashi Sí 2-7 Bueno 2-7 Pero es parte del juego Es parte del juego Muy mal momento Para Bruna En todo caso 7-3 Casi cae adentro De nuevo Nacho Casi Casi toca la mesa Sorprendió un poco También a Bruna 3-7 7-3 Sirviendo Adriana Díaz 8-3 Yo creo que eso era Un poco innecesario Lo que hizo Adriana Matar la pelota Muy fuerte No hubiera hecho eso 4-8 Sirve Bruna Sokajashi Ah bueno 4-9 El cambio De velocidad Que metió Adriana Díaz Con su derecho 4-9 Sirve Bruna 10-4 10-4 Será el servicio Para Adriana Díaz Tiene 6 oportunidades Para cerrar Este set Y para quedar 3-1 A 1 De la final Para enfrentar A Mossang Salva 1 Salva 1 Takahashi Sí Al otro 6 a 10 Si está acá chica en este punto Yo creo que Vladimir Díaz va a pedir tiempo No va a querer que se le escape este set Tres puntos consecutivos Ha ganado Bruna No, pero no va a pedir Si me imagino Aplaudes, te da ánimo Diez siete Diez siete Bueno, se equivoca Bruna Takahashi Once a siete Set para Puerto Rico, para Adriana Díaz Gana tres a uno Tres a uno Está ganando Adriana Díaz Pausa y regresamos Aplaudes, te da ánimo 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 Gracias. Quinto set al servicio Díaz de Puerto Rico, 0-0. Vamos. Le, 0-0. Arrancó, el quinto set. Muy bien, Bruno. 1-0, Bruno, ahora. Un poco más calmada. Y sabiendo que tiene que tomar el protagonismo en este set, tiene margen de error. No, no tiene margen de error. Muy bien. Excelente. 2-0. Eso es lo que yo te comentaba, Mauricio, que es muy importante. Que empiece Bruno, en este caso, sacando sus puntos con su servicio o con la recepción. Ahora ya tiene posibilidad de ir 4-0. De buscar una ventaja, sí. Exactamente. Muy buen rally. 3-0. 0-3. 3-0. Quizás buscar más el derecho, más que irse al rally de revés con revés. Muy bien. Excelente. Qué lindo punto. 0-4. Muy bien. Y hasta 4-0. Uno de los puntos más largos del partido de Adriana Ibruna. 2-0. Y más bonitos. Uno de los puntos más largos del partido de Adriana Ibruna tiene que estar más calmada. Tendiendo un poco más con variaciones de pelotas, bloqueando no tan rápido. 4-2. Tiene que leer muy bien el saque de Adriana. 4-2. Ganando Bruna Takahashi. Vamos al 2-3. 4-3. Después 3-4. 4-3. Porque está sirviendo Bruna. Apuró a Adriana y descolocó a Bruna. Muy buen servicio. 3-5. Va a servir Adriana Díaz. 3-5. 3-5. 4-5. 4-5. Parecía punto dominado por Bruna y termina con una pelota en la red. Sí. Mala suerte. 5 iguales. Se mete en el set Adriana. Cambió completamente los servicios Adriana y descolocó a Bruna. No hizo el típico servicio corto, sino más bien largo. Bruna tiene que estar jugando calmada. 5-0. Se está apurando, se está poniendo ansiosa. Y eso no la deja pensar. Estaba 4-0. Así es. García el de 6-1 para Díaz. Muy bien. 7-5. Bueno, está ganando Adriana 7-5. Así es. Tiene que bajar el grado de frustración, si no va a ser difícil. Está más tranquila. La jugadora de Brasil. Adriana se ve muy tranquila. 2-3. Y eso influye mucho en el jugador. 8-5. 8-5. Errores, errores, errores bolsados de Bruna. Perdió muchos puntos en este set. Saludos a Claudio Soto en Punta Arenas. Fanático del tenis de mesa. Y dice que era admirador de cosillas. Eso, fíjate, ves cuando trabajó en sí. Él. No. Bueno, yo aprovecho de mandar un saludo a mi hermano, a mi hermano Vinco, que me está viendo desde Suiza. ¿Dónde está? Está en Suiza, mi hermano. Está casado con una Suiza. Se me está escuchando, más bien. Bueno, no, se está viendo igual la señal. Ah, bueno. 5-10. Bueno, 5 oportunidades tiene Adriana Díaz de meterse en la final, de ser la rival de Mossang. De dejar en el camino a Bruna Takahachi en el Esparta Panamericano de tenis de mesa Santiago 2018. No consigue en la primera, se equivoca, Bruna Takahachi. Gana 11-5. El quinto set, 4-1. 4-1. Fue triunfo de Adriana Díaz. Bueno, el ranking se impuso. Bueno, Adriana, muy solididad, muy tomada en los puntos más decisivos.